Anabel, hola, soy Patricia Navidad, qué bueno que te veo, que es por un medio que no es personalmente como me hubiera gustado. A mí me mencionas en uno de tus libros con tres historias distintas. Hay una a la cual yo acepté y conté desde que pasó, porque me enorgullece y cuenta a mi favor, en la cual deja en claro mis valores, mi integridad, mi dignidad y quién soy. Pero hay otras dos historias que mencionas que son completamente falsas. Yo te invité en ese momento a que me mostraran las pruebas. Creo que tu libro está basado muchas de las cosas en cosas que te dicen. Es un libro que está escrito de una manera tramposa para mí, de que me contaron, se dice y se rumora. No hay cómo me compruebes esas dos historias que son completamente mentira. Señora Navidad, creo que usted conoce poco del derecho penal y del derecho penal romano. En cualquier caso criminal, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando juzgan a los públicos, cuando juzgan a narcotraficantes, testimonios son prueba. Lo han dicho, no sé si usted ha tenido oportunidad de ir a cubrir esta o asistir como público, porque cualquiera puede ir. Ahora que probablemente sea el juicio del mayo, se va a hacer una buena clase para usted y para otros que no entienden cómo funciona este sistema. Te lo digo así. No, bueno, yo no me dedico al narcotráfico, ni tengo ni un solo nexo, como usted lo ha dicho. Quise ponerle una demanda, señora. Quise ponerle una demanda. No puedo, porque su libro está escrito de manera chismosa. Usted lo tiene que vender como cómics, como ciencia ficción o como chismes. Usted revuelve verdades con mentiras. Y al usted combinar verdades con mentiras, se pierde el valor de todo su libro. Y yo le pregunto, ¿cuáles son sus fuentes? Porque entonces hay que investigarla a usted, hay que investigarla a usted, entonces, de dónde saca usted todas estas fuentes de que le dicen. No hay prueba, al menos conmigo, no hay ni una sola prueba de la residencia que dice usted que a mí me dieron, de las joyas que dice usted que me dio un tal futbolista que en mi vida había escuchado ni siquiera su nombre. Usted no me puede comprobar absolutamente nada, nada. Y vamos a medir colas. Si usted va a hablar, ¿quién es usted para juzgarme a mí? ¿Quién es usted para juzgar a muchas mujeres lo que hagan con sus vidas? Porque tiene que ver con el quino organizado. Bueno, entonces usted haga las denuncias legales con las autoridades que las tiene que hacer. Y no se dedique a escribir libros chismosos, porque yo puedo escribir muchos libros también de cosas que me cuentan. Puedo escribir libros de cosas de chismes y puedo decir que ustedes lo pueden sin tener una sola prueba. No puedo, porque usted se protege escribiendo un libro. Me dicen, me dijeron de manera chismosa, la sigo retando para que usted me compruebe lo que dice. Vamos a escucharla. No, 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 el que se siente ofendido tendría que decidir y demandarme en todo caso si usted se siente ofendida. Le voy a decir por qué no lo hace. No lo hace porque es verdad. No lo hace porque... A ver, enséñeme la residencia y las joyas, la reto. Debe de tener usted testigos. Enséñeme los testigos, la reto, para que usted me compruebe a mí, porque se van a caer todas sus mentiras, señora. Ni usted ni nadie tienen derecho a decir nada de mí. Lo que yo tengo me lo he ganado trabajando. Mi integridad y mi dignidad me respaldan. Hay una sola historia que fue verdad y me favorece. Hay esa del futbolista que no conozco y hay otra de prostitución que tampoco es verdad, señora. Más de esta plática entre Anabel Hernández y Pati Navidad mañana aquí en La Mesa Caliente. Gracias por haber estado con nosotros.